Buenos días, gracias. Sabemos que no ha sido el inicio de torneo que nosotros esperábamos, pero también somos conscientes que nunca debemos aflojar más en esta liga. La verdad que en el tiempo que llevo acá sé que realmente se determinan los resultados al final del torneo. Entonces no tenemos que agachar la cabeza, no desanimarnos, seguir con esa misma confianza y seguir confiando en el trabajo que se viene haciendo. El partido en CEU va a ser muy importante contra un equipo que siempre ha estado metiéndose en la liga en los últimos torneos. Tenemos dos seguidillas y como usted le dice va a haber muchos reflectores con la posible debut de Dani Alves. Para nosotros, dependientemente de que vaya a debutar Dani Alves o no, necesitamos ganar el partido y tenemos que trabajarlo desde el primer minuto porque no podemos dejar que pasen los partidos porque si no después nos vamos a quedar sin muchas opciones y tiene que ser el partido ese y no podemos depender de otros.